¡Suscríbete al canal! Ya estamos transmitiendo en vivo, yo soy Mayritsi, Emilis, Lucía, Adriana, ¡Suscríbete al canal! Esperen que quiten la repetición. El eco, el mosaico. Ya. Bueno, pues ya estamos aquí transmitiendo en vivo en punto de las 7 de la noche a Ciudad de México, gracias por acompañarnos y ya vemos que hay varios nuevos, en la transmisión de ayer varios se animaron a escribir, que bueno, muchas gracias, los leemos aunque nos están aquí. El terremoto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yes! Había que ajustar ciertas cosas, pero ahí vamos. Y entonces, gracias por estar aquí, por acompañarnos y recuerden que hoy vamos a tener mensajes de los maestros, de también las preguntas que hayan hecho a lo largo de la semana mediante la bandeja de entrada de mensajes del corazón o los que hagan comentarios en vivo. Estén atentos porque luego contestamos y dicen que no les contestamos. También manden saluditos, también manden saluditos, al guagua hermoso también. ¡Al staff! ¡Al staff! También. ¿Al guagua hermoso? ¿Es? ¿Bandeja es una señora tonta? Es lo que le llamamos el inbox. En bandeja de entrada pónganle enviar mensajes, mensajes del corazón y ahí escriben su pregunta a lo largo de la semana y los vamos contestando en esta transmisión en vivo. Nada más, estén atentos porque luego contestamos y dicen que no les contestamos. Entonces estén atentos. Y hay que revisar los videos anteriores. Sí. Por favor. ¡Hicieron su tarea! ¡Cuál café! ¡Cuál café! ¡Cuál de todas! 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 Son muchas. Y también les cuento, más bien les recuerdo que el próximo miércoles voy a estar en entrevista con Verónica Bejar en la Adrenalina Radio. Después les vamos a pasar el link para que me puedan escuchar. Ahí sí va a ser en vivo a las 9 de la mañana hora Ciudad de México. Y vamos a hablar sobre un nuevo servicio que abrí esta semana. La pueden ya ver en la página de www.mayorichin.com. Hay una nueva pestaña de mascotas. Hay esta canalización con mascotas y reiki para ellos. Y recuerden que también son unas almas puras, inocentes y que buscan ayudarnos. Así que mínimo hay que ayudarles a tener una estancia feliz en el mundo, ya que todos nos dan incluso hasta la vida. Entonces... Y que comen los zapatos como el mío. O los libros. Los libros porque cree el lector. Se cree ratón de librería. De biblioteca. Tu perro ya es muy culto porque ya se comió la biblia. Sí. El libro de oro. El libro de oro de San Germán. Sí, ya es un teso. Tiene un gusto muy delicado. No pasó a los tesos. O sea, comer cualquier cosa. Está muy bueno. Entonces también estén atentos porque es en serio que un domingo de estos aparezco en Parque México para los que viven en el DF. El Parque México es un parque que aquí es muy conocido porque hay muchos perritos. En esa zona... La Colonia Condesa. En la Colonia Condesa. Las personas tienden a cuidar de sus perritos y llevarlos ahí. Incluso hasta se meten a una parte donde hay agua y todo eso. Pero el punto es que vamos, bueno, voy a estar ahí y el staff me va a acompañar también para dar canalizaciones gratuitas de los perritos. Así que quienes estén interesados manténganse atentos para cuando de la fecha de que estemos ahí va a estar al divertido que es una nueva rama. Ya se quiere ir por las papas. Adiós. Adiós. Lo perdimos. Ya quedamos que papas no. ¿Cómo? Ah, porque vieron la entrevista que hizo Roxangel, nos habla un poco acerca de la canalización de perritos y la misión que traen los perritos como guardianes de cada uno. Está interesante también. Veanla, está en Mundo Rabitos. La pusimos en la semana, el día miércoles, y ahí viene información también acerca de la comida que les hace daño de los guaguas, por eso me acordé, porque menciona la sal. Entonces papitas no, porque tienen sal. Pero guagua no entiende. Dice que la comida no tiene nada que ver con que le duele la pancita al siguiente día. No sé de dónde me saco esas cosas. Bien vivo. Sí. Esas son las noticias que tenía. Ah, no, y el curso online, mañana es el primero, que ya varios ya hicieron la, más bien ya todos hicieron la prueba y ya están listos, ya hicieron la tarea, hasta se estaban adelantando de día, pero qué bueno que estuvieron presentes y mañana va a estar bueno. Y la siguiente fecha ya está para el 6 de mayo, así que si están interesados a tomar el curso con el tema Contacta tu Alma y ser superior, escríbanme inbox y ahí les doy mayores informes. Y la conferencia de la abundancia. Ah, la conferencia de la abundancia. Para los que están en México, vamos a hacer una conferencia en vivo el 29 de abril. Vamos a estar Roxangel, otra invitada y voy a estar yo hablando sobre la abundancia desde la espiritualidad. la entrada es, se tienen que registrar antes. Así que si están interesados, mándenos un mail o escríbanos inbox y nos ponemos en contacto para hacerles llegar su código de acceso, porque si no, pues no entran. Tienen que hacer el preregistro, por favor, tómense en cuenta esa fecha. Si están interesados, va a ser 29 de abril a las 12, de 12 a 2 y media en el Centro Naturista Pandora. Ya les estaremos confirmando en qué lugar, en qué sala exactamente va a ser, depende del foro que haya. Y ya empezamos ahora sí con las canalizaciones de la semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Fíjense que desde el martes pasado escribió por vía de inbox de la página mensaje del corazón. Es muy sencillo enviarlo, simplemente donde dice enviar mensaje, que es arriba de la página, de la página, ustedes seleccionan allí y nos mandan un mensaje que tomamos en cuenta para estas sesiones de sábado, de Lendu en vivo, por cierto. Y dice ella, Nathalie Salinas Saraya. Hola equipo Lendu, staff, staff, ya se fue un nombre. El staff, el staff, el staff. Chicas guapas, guagua hermoso. El guagua ya salió. Está aquí esperando que le den un premio. Bueno, dice ella, les cuento que realicé un curso de Reiki y me apareció una letra china. Y un delfín en la iniciación. Por lo que quería preguntar a cualquier maestro, ser de luz, que me explique el significado de estos símbolos. De antemano muchas gracias a todos y a todas por tan bella labor. Ok. Lo que me habla es como un delfín. Ah, muy bien. Lo que dice es que los delfines tienen una gran importancia en la tierra porque ayudan a que lo denso se vaya, se retire. Me muestra como si fueran ondas y su sonido lo que hace es purificar por medio del sonido. Por eso es tan importante el delfín porque da este gran servicio. Es decir, que te haya parecido es porque comienzas una labor para ayudar en la depuración, en la limpieza. No solamente para los humanos, sino también para los inocentes, los animales. O sea, que de esta manera podrás acceder a nuevas cosas. O sea, que ya te han entregado varios símbolos y varias herramientas. O sea, que realmente no es lo importante la herramienta, sino cómo la utilizas. Así que comienza a ponerla en servicio. Y ocupa la como... Dice, como varita mágica en el sentido de que las cosas suceden cuando le pones la intención y lo diriges. Yo quiero aprovechar que tenemos la presencia de un delfín y preguntarle a él si nos puede decir un tanto acerca de la misión de los delfines en el planeta tierra. Dice que eligieron encarnar como delfines porque era la manera más cercana de comunicarse de polo a polo. Como su lugar natural es el agua desde el planeta que ellos pertenecen. Era más fácil adecuarse a esa parte, al mar. Entonces dice que la misión es hacia purificar y elevar la conciencia como muchos otros seres y muchos otros animales. Que el servicio que están dando es para purificar y elevar la frecuencia. No solamente de unos cuantos, sino de varios. Dice, porque se va potencializando por el agua. Ya muchos saben que el agua amplifica las ondas, amplifica las intenciones. Así que eso lo utilizan para el beneficio de la humanidad entera. Solamente que muchos no lo perciben de esa manera e intervienen en la tarea. ¿Y qué consejo nos puede dar a la humanidad para el mejor trato de los seres del mar? Dice que muchos utilizan el agua para purificarse. Para ellos es muy complicado cuando meten basura, incluso cuando ustedes mismos van cargando tantas cosas. Así que la mejor manera de ayudar es no tirar basura, pero de ningún tipo. Incluso el sentir como denso o pensar que las cosas son difíciles o que hay miedo por el mar. Todo eso es algo que es dañino. Es una frecuencia baja. Una última pregunta a él, porque me parece que debemos aprovechar esta ocasión. Y es porque me interesa saber por qué los delfines se lanzan a la playa y quedan varados. ¿Qué pasa en ese caso? Dice que las ondas hacen que se desconcierten y buscan llegar al lugar que ellos están acostumbrados, pero en ese momento las cosas se ven como nublado. Entonces no encuentran la manera de acomodar las cosas y llegan a vararse ahí en la tierra. Es también como la energía muy intensa y por eso tienden a llegar a lugares que ellos no deseaban. ¿Es involuntario de su parte entonces? Dice que sí, en su gran mayoría. Muchas gracias, qué buena que sea con nosotros. Bueno, pues tenemos saludos y la Lata tiene por ahí algunas intervenciones de saludos para nosotros. Sí, ahorita nos han escrito muchos. Y muchos corazoncitos. No más los corazoncitos y corazoncitos. Está bien. Mucho amor. Sí. Perfecto. Les cuento que Geraldine Berdino nos dice, hola, ¿dónde anda Roxangela? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está trabajando. ¿Nos fue un concierto? No. Como una amiga que no nos quiere contar. Exacto. Todavía no me voy. Próximamente. Próximamente. Agenda Libertad nos dice, hola hermosas amigas y hermoso guagua, cariños desde Chile. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lady Neria Arismendi dice, hola hermosos seres de luz, chicas hermosas y sexys. Saludos, besos y abrazos para todas. Para Guagua y el staff de Charac. ¡El staff! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y quién creen que se apareció? ¡Luis Fernando Garcés! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Desde ayer. ¡Luis en la playa hoy! ¿No? ¡No! El monirio dice, un saludo muy especial para todos. Me gusta mucho verlas y escucharlas. A las voces en off, un saludo acordeal. ¡Ay! ¡Ay! Blanca Armelas nos dice, saludos a todos, bueno y todas, emocionada por mañana. ¡Eh! ¡Ah! ¿No está ella? ¡Sí! ¡Las clientas frecuentes también! ¿Les recomiendo es que tengan Kleenex a la mano? ¡Uh! ¡Sí! ¿Para la emoción? ¡Muchos Kleenex y agua! ¡Sí! ¡Agrita! ¡Eso sí! ¿Y uno en modo para cuando quieran gritar? ¡Ah! ¡Sí! ¡También! ¡Ah, sí! ¡Yo no sé quién eres! ¡Yo no sé quién eres! Además se invitaban, no sé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y Magdacia! ¿No les platícanos cómo te fue a ti? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Si quieres, digo, saluda para que... Por último, el señor Pereira Silva nos dice, hola, amigas, queridas, guaguay, hermoso y el amoroso staff. ¡Bien! 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 El guaguay ya también es del staff. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya nos abandonó! ¡Ya nos quiere aquí! ¡Tienen premios y papas! ¡Pues vas! ¡Ah! 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 Bueno, pues tengo por aquí, déjenme ver, una pregunta de Sebastián Zabasta. ¿Se acuerdan de él? Sí. Que quería llevar su ubicada en la de mariachi por toda Latinoamérica. ¡Ah! Sí. Sí. Pues parece que no los vio porque dice, hola de nuevo, ¿cuál es el mensaje de mi alma? ¿O está enojada y no quiere hablar bien? Sí. O sea, lo dimos la semana pasada, por eso yo decía que estén atentos. Sí. ¿Y la apertura? La semana pasada sí se abrió, fíjate. Sí. Entonces fue un reclamo ahorita. Sí. Sí. Bueno, es que no le dimos la semana pasada. Eso entendí. Si no, aclara, no. Sí. Bueno, pues sería buen momento de... Sí, puede ser. ¿Perdón? Dijo más, ¿no? Acerca de la energía. ¿Él? Sí. No, no me dijo eso. No, pero la semana pasada. No, pero la semana pasada. Bueno, sí, la semana pasada preguntaba que si era momento de dejar el negocio familiar. Ajá. Agarrar su guitarra y venirse de mariachi para acá a México. ¿O qué? Y Miguelito le respondió. Sí. Es que pensé que... Y recuerdo que alguien escribió acerca de que sueña, que sale energía y como que sana. ¿Se imagina eso? Entonces es otra persona. Yo creo que es otra persona. Sí, sí. Bueno. Porque él preguntaba acerca del día. Ajá. Ajá. Ah, sí. La semana pasada. Pero esta semana ahí saldrá. Por aquí va a salir. Entonces, acerca del alma. No, más bien yo iba a sugerir que se leyera el decreto o que se dijera el decreto de esta mujer. Ah, muy bien. Me tocó a mí. Ajá. 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 Logro esa unión con mi alma, con mi ser superior y libero todo lo que yo creo que me han hecho, lo que yo creo que he dejado de vivir o lo que yo creo que viví, pero viví de la manera incorrecta. Recordemos que nosotros mediante la corrección de nuestro pensamiento, a través de un cambio de pensamiento, podemos percibir que las cosas están ahí y ocurren siempre de manera perfecta y siempre nos están enseñando o nos están haciendo caer en cuenta de que es simplemente un aprendizaje para vivir lo único real y verdadero que es en la mundo. Aquí me están saboteando. No nos están haciendo caer en la vida. Es que esta vez elegimos no aventarle dulce. Pero yo también. Yo te lloraste, te lo puedes hacer. Si, a mi me gustaría nomás golpes. ¿Y qué tal? En el momento en que vaya a tirar los dulces en el momento en que vaya a tirar los dulces en el momento en que vaya. Yo lo hice. Yo lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Seguid. Fluir con la vida es lo mejor. O sea, todo pasa por algo y para algo. Y lo más importante es aceptarlo y aceptar todo con amor. Es para que no caigan en drama otra vez. Que gris. Y para recordar que cuando aceptas la guía y la borras. Las ayudas llegan de la manera más inesperada. Oigan, ¿y qué recomendaciones harían a las personas que dicen, ay, si suena muy bonito eso de perdonar, pero es que me hizo esto y no me soporto? Ah, pues es que hay que ver en el otro, digo, es que les cuento, en el evento de esta semana que dio el hijo esta semana de Lucía, donde decía que visualizáramos al otro y recordáramos algo que nos hubiera hecho, que visualizáramos con energía, nosotros del corazón, la expandiéramos y luego lo viéramos al otro, a mí me ayudó a soltar algo que todavía tenía atorado con una persona, precisamente en este drama de, es que me hizo, me lastimó, jugó con mis sentimientos, o sea, trapa a ti, la lección de conmigo, no me cumplió, no me llamó, no, me puso el cuerno, los trampitos al sol, pero eso no pasa, eso no pasa, bueno, les decimos que sean más descritivos, así es, así es, fue entender que no sucedió, o sea, lo que mi cabeza dijo que había sucedido, porque eso fue todas las ideas que creó mi cabeza, realmente no había una razón de ser, porque si tú estás en paz y estás tranquilo, solamente puedes ver el amor en el otro, no puedes ver esos dramas que te hace el ego para mantenerte anclado aquí, entonces cuando sueltas y liberas eso y dejas que fluya, ves que no pasó nada, nada fue dañado y todo está tranquilo, o sea, él es al igual que tú, tu hermano, porque procedemos del mismo origen, que es nuestro padre, entonces no hay nada que perdonar, o sea, no te va a venir, salvo que tu ego te esté jugando así de que, sí, es que Dios también castiga, pero eso no es cierto, es lo que crea nuestro pensamiento de separación. Bueno, les cuento que Andrea Moreno nos escribió, dice, hola para todas. Pero bueno, ella continúa y nos dice, consulta para mis guías, el jueves 19 tengo un importante desafío, les pido orientaciones al respecto. Un saludo afectuoso desde Buenos Aires. ¡Y esa apertura! Y la apertura bien gracia es que no tomen la presentación. Sí, explíquenla. ¡Ah! Explíquenle, explíquenle. Me salté la explicación en la presentación, pero es que de repente se me va el avión, pero esas cosas de la dispersión. Les recomendamos que cuando nos hagan sus preguntas nos traten de dar la mayor información posible, si quieren no nos digan los nombres, pero sí describanos la situación por la que están pasando, como el ejemplo que puso Melis. El amigo del amigo. El amigo del amigo, pueden decir esas cosas que nunca pasan. Entonces la idea es que no es que seamos nosotros chismosos, la verdad no somos chismosos, pero... ¡Pero les voy a contar! El objetivo es que ustedes se abran y permitan la ayuda que les puedan ofrecer los maestros, porque si alguien está cerrado, es decir, lo ponemos como un ejemplo gráfico. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que tiene la puerta cerrada? Si él mismo no la abre. Entonces, al ustedes darnos más información sobre su situación, abren esa puerta y de esa misma forma los maestros lo ven como un gesto en el cual ustedes están abriéndose y están en total disposición de asimilar esa ayuda que se les está dando. Porque muchas veces nos pueden decir diez mil cosas que son oro o líquido, pero si no ponemos atención y si no queremos escuchar lo que nos están diciendo, simplemente no nos va a servir. Entonces les recomendamos que por favor sean más descriptivos y a eso nos referimos con que sean más abiertos. Después del disclaimer, de explicación, ahora sí. Lo que dice Arcángel Miguel es que confíes que las cosas están bien y que eres fuerte, aunque muchas veces dudes de ti misma. Cuando se abre una posibilidad es por algo, entonces las cosas que estás haciendo van indicadas, que no dudes de que estás dejando algo afuera. Se continúa adelante, que los caminos se abren y sobre todo cuando tú le pones ese empeño, esa intención. Así que ve con confianza y pídeme la compañía para que te ayude a fortalecer esa voluntad. Es lo que dice Arcángel Miguel. Algo así, en una ocasión, May me canalizó un mensaje de Miguel, en ese mismo sentido. Es recordar que todo en todo momento es perfecto y que todo se va conjuntando para cumplir con nuestra misión de vida. Y si tú vas flojita y cooperando, pues más rápido y más fácil va a ser ese camino. Tengo una pregunta de Inbox. En la semana la fórmula Laida, Najer, no, perdón, Lady. Suena canción. Dice, hola, buenos y bendecidos días, tardes tengan, hermosas, sexys, chicas. Al guagüe hermoso y al querido y de charcher, estaba ahí. Saludos, besos y abrazos. Me han regalado oráculos de ángeles, arcángeles y las hadas. Y yo misma elaboreo uno con frases de motivación. Y deseo saber si estoy trabajando correctamente. De antemano, muchas gracias y excelente tarde y noche. Tengamos todos nosotros. Nos amos. Lo que dice Arcángel Miguel es que todo es correcto siempre que lo haces desde el corazón. Las cosas siempre se van presentando en el momento indicado. Es importante que notes eso, que no es necesario forzar las cosas o querer correr. Las cosas poco a poco se van abriendo. Así que el que tú quieras hacer tus propias herramientas o que te lleguen, es porque indica ese camino. Tómalo y pon la intención para que llegue lo más luminoso. Que siempre los mensajes vayan hacia el amor y desde ahí da el servicio. Se te sirven a ti de guía y cuando sea el momento podrás ayudar a más. ¿Qué tal, Aida? Ojalá nos comparta una de las frases que ella aporta a sus cartas también. Sí, compártela en los comentarios. ¿Tienes ahí una pregunta? Yo la estoy viendo como de que no. Le digo a Gálata que tiene ahí una pregunta, pero no la ve. O no la ha visto. O no le ha aparecido, porque luego el fe nos va a jugar. La voy a leer yo entonces. Andrea Moreno escribe y dice, hola para todas, consulta para mis guías. ¿Eh? Esa ya la leí. ¿Ya la leíste? ¿Eso es mi camino? ¡Sí! Pues los escribamos más, chicos. Ahí hay una amiga de Anaely Villaseñor. ¿La lees, no? ¿Ya la leíste? Sí. Muy bien. Anaely Villaseñor nos dice... Ay, empezaron a... Empezaron a... ¿Empesaron por el momento? Manifestación. Así está. Póngale a tu... Ella nos dice, hola hermosas, yo quiero saber sobre mi salud. Llevo tiempo enferma de rinitis. Se va y regresa. Me provoca mucho dolor en frente y cabeza. Lo mismo con la grasa corporal, que va aumentando y hago ejercicio. He cambiado mi alimentación, pero no logro reducirla. Tengo alto colesterol, los triglicéridos. Espero me puedan ayudar. Ok. Te digo el mensaje de Alcángel Rafael y te va a comentar algo feliz, que se le hizo conocido el panorama. Lo que dice Alcángel Rafael es que no tengas miedo al mundo. Bueno, dice, muchas de estas enfermedades se presentan por la resistencia. Dice, es como tener miedo a estar, a que los agentes externos lleguen a ti. Así que confía en que las cosas van cuidadas, en que tú estás cuidada. Y que aunque las personas te han defraudado, no tienes por qué pensar que no mereces ser feliz o que las situaciones van a sostenerse de esa manera tan complicadas. Dice, busca la manera de hacerte tu propia felicidad. Dice, eso quiere decir, busca lo que a ti te apasiona, lo que te hace feliz. Dice, comienza desde esa tarea, porque muchas veces no la tienen identificada. Y ahí comienza una serie de problemas. Así que ve qué te hace feliz y desde ahí comienza a hilar las cosas. O sea, porque ahorita tiendes mucho a ver las cosas que no están bien y eso te ata. Lo que dice Alcángel Rafael. Y en experiencia personal, te puedo decir que es mucho miedo a permitirte sentir la felicidad y le das mucho el poder de lo que los otros dicen de ti, o lo que esperan de ti, o lo que quieren de ti. Porque a mí me pasó durante mucho tiempo, yo no pude bajar de peso y hacía dieta y ejercicio y todo lo que me decían los médicos, pero yo no bajaba. Al contrario, subía. E iba subiendo, 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 subiendo. Hasta que en un mensaje mencionaron que había que hacer silencio, encontrar, como dijo ahorita Alcángel Rafael, lo que realmente te hace feliz de corazón. Y no quiere decir que es el externo, sino que cuando tú lo haces, te apasiona y dices, Ah, sí, lo quiero hacer con todas las ganas. Por ejemplo, lo encontré a mí que me gusta la costura y me gusta bordar y hacer cositas. Entonces, fue volver a retomar ese gusto, independientemente de lo que los demás dijeran, de si quedaba bien o no, o sea, no me importa. Lo hago porque me gusta, porque me nace. Y entender que los demás no me tienen que dar nada. La felicidad yo la creo y yo la genero a cada instante. Y depende únicamente de mí. Si yo voy a mi interior y desde ahí manifiesto mi felicidad hacia afuera, todo lo demás se va a acomodar y de hecho vas a ver que tu salud poco a poco va a mejorar. Y eso tu cuerpo te va a ir indicando qué quiero, qué no quiero hacer. Por ejemplo, yo en mi necedad, a mí me encantaban los lácteos, pero a mi cuerpo no le gustaban. Hasta que me dijo, bueno, pues te estoy diciendo que no quiero lácteos, tómala. Ya empezó a manifestar ese disgusto. Y yo digo, ¿por qué tengo ganas de hacerme ser necia y sufrir? No hay necesidad. Mejor hago lo que me están indicando y suelto. Entonces fue cuando ya empecé a así, como que todo se volvió a equilibrar. Y las molestias de la alergia ya empezaron a bajar, incluso también lo del peso. Entonces ahorita, por ejemplo, estoy sobreviviendo a la época de primavera, sin bajas, sin nariz congestionada y sin agrados de por medio. Ya tenías programadas. La otra cita. La otra cita. La otra cita. Sí, exacto. Y vieran que no se movió y no se movió. Y digo, bueno, ahí hay que ser pongo yo sindicando ya. Ya mejor rodeo. Bueno, yo les digo, según la mía neuroemoción, las capas de grasa son una protección. Entonces, pero una protección a que algo, lo que sienten las personas que tienden a acumular grasa es un miedo a algo. Entonces, detecta, vete a tu interior, detecta o evidencia más bien qué es lo que temes y suéltalo, o afrúntalo y suéltalo. O simplemente perdónalo, así no identifiques exactamente cuál es la causa raíz y sigue adelante. O sea, lo entregas al Espíritu Santo. Entonces, como dice el guaguá, ¿no tiene nada que ver lo que como con lo gordito que estoy? No. No, no tiene nada que ver. Son las capas de pelo que tiene extras el guaguá. Pues muy bien. Tenemos una pregunta de Geraldine Verdino. Me parece interesante. Ella dice, hola a todas. Hola, guagué hermoso. Y hola al staff. ¡Eh! ¡Qué salve! Muy buenas las transmisiones sorpresas. Siempre aprendo algo nuevo. Gracias, Mayurixin, por abrir otro curso online. Como el sábado pasado el Arcángel Miguel me ha dicho que siempre ha estado conmigo por misión de vida, quisiera preguntarle a él cuál es mi misión de vida. O qué quiso decir que está conmigo por misión de vida. Muchas gracias, como siempre, por su servicio. Muy bien. La dejó intrigada todas las semanas. Sí, sí, bueno, lo que imaginé cuando lo dije, seguro. Bueno, le voy a preguntar la próxima semana. Continuará. En suspenso. Lo que dice el Arcángel Miguel es que se dice que por misión de vida hay un Arcángel o un Ángel porque los ayuda a potencializar. En el caso de los sanadores está Arcángel Rafael. En el caso de las personas que abren caminos o necesitan una fortaleza extra por las labores que van a realizar, ahí estoy yo. También por protección, pero no solamente es hacia sí mismos, sino hacia otros. Así que ese es el pequeño adelanto de cuál es tu misión de vida. Porque aún tienes que establecer varias cosas para que comiences a hacerlo. La resolución es importante, que logres encontrar tu centro y dónde está tu fortaleza. Porque desde ahí yo la puedo potencializar para que comiences a hacer otras actividades y se abran nuevas posibilidades. Porque lo que haces no es solamente lo que puedes llegar a hacer. Entonces apenas estás viendo una puntita de lo que puede ser. Así que continúa adelante con fe y con fuerza. Es lo que dice el Arcángel Miguel. Y ya que el Arcángel Miguel toca este tema de que a cada persona se dice que por misión de vida se le asigna un ángel respectivo, según la misión. ¿Qué sienten los ángeles o los arcángeles? ¿Qué siente Miguelito de dar un servicio tan grande a tantas personas? Dice que para eso está, que para eso está en todos, que es la única manera en que ellos pueden vivir de dar ese servicio y tener ese contacto. Dice que la fuerza está presente siempre, o sea, a cada paso, cada uno debe de dejar la semilla que se requiere. O sea, porque esa es la misión, conjuntar la verdad con lo que ustedes han creído que realmente es. O sea, cuando crean ese link las cosas comienzan a abrirse y a manifestarse de nuevas maneras. Dice que es por eso que es nuestra única razón de ser. Sería bonito que nos dijera a alguno de ellos, a cada uno de nosotros, qué ángel tenemos por misión de vida. Por ejemplo, Lucía, ¿qué ángel tiene? Ok. Es que ahí veo a Anahel, es que es como una luz rosa, moradita, y lo que dice es que ha dado mucho amor en otras ocasiones. Pero a veces es difícil comenzar a salir del cascarón. Esa es la misión, es contactar consigo misma y de ahí comenzar a dar a otros. Ay, me va a hacer llorar. Sí, lo sospechamos. Pañuelas, ¿estás? Sí, Emily se está hiriendo. Eso es nuevo. Y otro ya lo tengo. Es que veo mucha arcaja en Metatron, pero necesito dividirlo. Es que está con las dos. Entonces, es como de la sensibilidad comenzar a abrir caminos y la transmutación. Dice que desde el cubo de Metatron y las cosas que se van acomodando, nuevas herramientas llegan. Dice, la misión se va muy encaminada a todos los cambios venideros. Dice, y a las personas sensibles que buscan siempre esa compañía. Es lo que dice arcángel Metatron. Gracias. Y contigo. Me gusta mucho arcángel Rafael. Lo sabía. Se dice así, mira. Yes. Hay que cambiar el avión. Es como que es la animadora oficial. ¿Qué dices? Es que ya me salió un letrerito. ¿Qué letrerito? Esperen un segundo. Tenemos problemas técnicos. ¿Un segundo? Es muy gracioso, Adri. Sí, no saben, cada vez que vamos en el carro le saco cada cosa. Me voy a concentrar. Lo que se saca el Rafael es que la misión va hacia la sanación, hacia la sanación por medio de la palabra que ya no sabías. Y por medio de escuchar a las personas, eso es muy fácil para ti, solamente que lo tienes que hacer de manera consciente, que ya es tu tiempo. Que no se atrase como con los videos que nos prometían. Ya grabé, ya grabé, ya grabé, ya grabé. Ya grabé. Está voluntariamente a fuerza. Así es. Así es. Y ya vas. Roxángel. Roxángel. Ay, Roxángel. Ya tiene un ángel rosa. Es que es mucho Ariel. Con los animalitos, con los inocentes. Ay. Sí, también con los niños, con los animalitos. Dice que su misión es cuidar de ellos y dar una perspectiva nueva. Dice de ellos y hacia, dice la misión que ha tomado también es hacia las mujeres, hacia el despertar. ¿Hay un ángel para las mujeres? No está como dividido. Por lo mismo de los géneros, es más bien como hacia dónde va el propósito. ¿Qué les parece el resultado? Ay, lindo. Gracias. Me encantó. Bueno, pues por aquí hay más preguntas ya del auditorio que me está haciendo el favor de ver en estos momentos. Perfecto. Sigue Ángel de Libertad. Hola, amigas risueñas y alegres. Me contagian con esa alegría hermosa. Soy de Chile y la sigo de siempre y me han ayudado mucho con todo lo que comparten, abriendo nuestras conciencias. Tengo un hijo de 13 años con síndrome de asperial. Vivimos solos y últimamente ha tenido muchas crisis de violencia para conmigo. ¿En qué estoy fallando como madre? Muchas gracias y bendiciones infinita. Las amo. Qué cercan que Rafael es que no estás fallando. Simplemente es que su sensibilidad es muy fuerte y las cosas que se están moviendo lo rebasan. Y la única manera de reaccionar es a través de ese impulso. O sea, tú mantente serena y no pienses que algo está mal o que te está castigando por algo. O sea, mantente certera y mantente en tu paz para que le puedas pasar. Yo sé que es difícil cuando validas que la está pasando mal, pero no lo veas así. Ve la parte interna de él que está perfecta y desde ahí háblale para que todo comience a establecerse. También lo puedes rodear con una esfera rosa. Imagina que es una esferita de luz rosada que parte de tu corazón y lo envuelves a él. Eso le ayuda mucho y también ponla de color violeta para que le ayudes a transmutar todas estas sensaciones que tiene. Es como las personas que tienen ansiedad. Para mí se me hace muy fácil explicarlo porque es como si lo tuvieras, como si fuera mucha energía que no sabes hacia dónde llevarla. Entonces imagínate cómo está él si no puede externarla. Ayúdala para que transmute eso, para que comience a liberar. Eso es lo que necesita. Y que en todo momento lo veas con amor, que cuando uno, digo, es que en esa semana yo estuve en el proceso de equilibración. Entonces sí entiendo cuando lo que sientes de afuera te rebasa. Llega un punto de desesperación que ya no sabes si corres, saltas, lloras o qué. Entonces lo que a mí me ayudó fue que me recordaran que estaba cuidada, protegida, que era amada y que todo estaba bien. Entonces si tú te tranquilizas, te calmas y entiendes que la agresión no es contra ti, porque no es contra ti. Es su forma que tiene de expresar lo que no puede sacar de otra manera. Como te dijeron, rodearlo de amor, dale amor, ve lo resuelto, ve lo completo, ve lo que está bien. Y cuando tú estés tranquila, vas a poder pasarle esa paz y efectivamente cuando pasas esa paz, todo pasa. Ya todo se calma y todo está en paz. Entonces estuvimos en equilibrio esta semana o en calibración. Calibración. Yo creo que es recalibración. Fíjense que todo curso que se va a tomar, sobre todo cuando es dirigido por los maestros ascendidos o los ángeles, o los seres de luz, implica un trabajo previo, el trabajo en el momento y necesariamente también el trabajo después de lo que se tomó como curso o como una lección de vida energética, porque energéticamente también actúan los seres de luz con nosotros. Es natural entonces que después de lo que fue el domingo pasado, que tuvieron ustedes ya un ajuste nuevo, que han tenido otros antes también, un ajuste nuevo de energía y de emoción, de emotividad y de propósito y de desarrollo en el mundo, pues hayan sentido que esta semana les fue todavía de movimiento, ¿verdad? Se lo digo porque cabe esperar que mañana las personas que van a recibir el curso online, pues primero cabe esperar que ya hayan trabajado lo que se les dijo que hay que trabajar, porque si no lo han trabajado, pues les va a venir más fuerte, porque lo que trabajan antes del curso propicia lo mejor en el curso. Que durante el curso mismo, si tengan sus clínex a la mano, sus... Botellas de agua. Botellas de agua, porque las emociones se sueltan. Y que después, en la próxima semana, también hagan introspección, meditación, y todo lo que se les vaya a recomendar mañana, porque es también de esperar que al menos durante unos días después del curso, pues haya nuevos ajustes. ¿Verdad? Bueno, pues sería bueno también que nos leyeran unas cartas. ¿Adivinen quién? A la buena, a la tuya, a la tuya. A la buena. A la tú. A la tuya. Bueno, como necesitarás, Ángel, pues tengo la responsabilidad de compartir con ustedes esta... También se pueden meter a tu Facebook. Ay, sí. Para pedir una lectura de cartas, o cómo lo estás manejando. Sí, sí. Rosángel me hizo una... ¿Cómo se llama? ¿Un anuncio? Un anuncio muy lindo, muy lindo. A mí me encantó. Me encantó por los colores y, bueno, por el sentimiento que ella le puso. Entonces, en mi face, lo que estoy anunciando es el reiki angélico, obviamente a distancia, y el oráculo de ángeles. Entonces, para el que quiera, me escribe por el inbox. A lo mayoritzi. Ahí vamos siguiéndole los pasos a la mano. Sí, no, me siento muy feliz, muy feliz. Y a Nael. Ay, me tocó tan duro. Tan duro. Bueno, tan duro, no tan profundo. Bueno, les voy a compartir una carta que le va a pedir precisamente a él, que nos dé un mensaje bien lindo. Todos los mensajes de los ángeles son muy lindos, son muy amorosos. Y así debemos tomarlos como una guía más, porque ellos están ahí precisamente para eso. Para ayudarnos en todo momento a tomar decisiones o simplemente a hacer claridad sobre cualquier situación que tenemos. ¿O no? Bueno, dice reconocimiento positivo. Felicitaciones. Tus planes resultaron a la perfección y ahora es tu momento de brillar. Magnificas ideas nuevas se te presentarán y el éxito está más que asegurado. Exprésate abierta y honestamente, con la certeza de que aquellos que te rodean son dignos de confianza. Recibes oportunidades inesperadas. La carta me parece, pues, además de muy linda, de darnos un mensaje muy positivo, muy acertada, pues, en el momento, para las personas que ya tomamos el curso. Porque son muchas las posibilidades, como les decía yo ahora, muchas las posibilidades que yo siento que se nos abren. Y para las personas que mañana lo van a recibir o las que van a participar en el próximo curso del 6 de mayo. Ah, también el 6 de mayo. Entonces, que se preparen porque son muchos, muchos. Y ustedes dan todo de sí, muchas las posibilidades que se nos abren. Y lo que nosotros estamos llamados en este momento de la humanidad es a trabajar más en beneficio del amor. Del amor y de la unificación hacia nosotros mismos y proyectarlos a los demás. El triunfo, el éxito, está todo dentro de nosotros. Así como la luz, el amor y la paz. Lo decía en algún video, en el que grabé ahora precisamente, hagan ese ejercicio, cierren los ojos. ¿Qué ven ustedes afuera? Ahí no hay nada. Todo está adentro. Entonces, a recorrer, la invitación es esa, a recorrer el camino interior y a sacar todo eso que ustedes ya son. Muy bien, muchas gracias. Y ahora seguimos con la carta. Nos escribió, voy a deletrarlo, O-E-C-B, espacio, mi, porque la verdad no sabía cómo pronunciar. ¿Eso quién es? Se pronuncia Lady O-E-C-B, mi. Lady O-E-C-B. ¿Qué tal si es un Lord? Entonces es Lord O-E-C-B, mi. Bueno, él, ella, no sé, dice, hola todos. Hola. Me gustaría saber si tengo algún bloqueo, pues hace bastante tiempo no tengo un empleo estable. Ha traído jefes muy agresivos. No sé qué tengo que aprender o para qué. Obviamente el dinero no me rinde. Y no logro tener una pareja, pues llevo ya varios, me imagino, años, divorciada, y alguien se me acerca y enseguida se suma. Lo que dice Arcángel Miguel es que las lecciones que elegiste fueron importantes y fuertes para ti. Dice que en tu momento, cuando estés lista, tendrías que cortar esos lazos y esos acuerdos que tú misma te pusiste para comenzar a abrir esas puertas hacia un nuevo camino. Porque querías aprender del desapego y de no depender de nadie más, pero te ha caído como si fueras simplemente soledad y no has querido andar por ese camino. Así que la decisión es tuya y tú decide en qué momento cambiar el camino o seguir por ahí mismo. Lo que dice Arcángel Miguel. Aquí en México tenemos un dicho que dice, ¿Ves burro y se te antoja viaje? Que es una manera de decir, Yo también, yo también. Porque aquí hay varias... Por misión de vida. Hay varias maneras levantadas. Una de ellas es la de Anael y el señor que dice, Yo también quiero saber quién es mi ángel por misión de vida. ¡Please! Contigo está... Es Arcángel Satiel. Lo que dice es que... O sea, la misión de vida todavía no está abierta por completo, pero las cosas que se te dan va hacia ayudar a cerrar ciclos, hacia transformar las cosas. O sea, quizás no lo hagas de manera consciente, pero vuelva haciendo así para que comiences a ver otro potencial que tienes. Y también Eli Pereira Silva dice, ¡Qué lindo! ¡Yo también! ¡Y yo! Ya no lo voy a decir clienta frecuente porque se nos cohibe y ya no nos escribe. Está bien. Contigo también está Arcángel Metatron. Y lo que dice es que por eso tienes tan fuerte la sensibilidad. Solamente que tu tendencia a ayudar es hacia dar muchas veces lo que ni siquiera tú misma has resuelto y por eso los resultados son como muy fuertes hacia ti misma y hacia tu cuerpo. Es decir, que poco a poco vayas aprendiendo de la sensibilidad y que la tomes como una herramienta, no como un peso. Lo que dice Arcángel Metatron. Pues también Osmi. Lady Osmi. Ya sabemos quién es. Se llama Míriam Osmi. Miriam. Dije, ¿no es de su nombre? Yo no lo digo. Entonces es Os de Osorio, Mi de Miriam, y B de... De Buena. De Bonita. Me gustaría conocer a mi ángel por misión de vida. Mire. Dice Arcángel Rafael, ¿no? Miguel. Dice que, sí, él está contigo por misión de vida. Dice, y por eso es tan dura tu salir de ahí, cortar todo ello. Dice, estás como en el otro lado de la moneda. Dice, dale la vuelta, ve que eres fuerte y que puedes tomar esa decisión para tu mayor beneficio. ¿Cómo vieron a Carla Lira en el curso? Carla Lira no la vimos. ¿No la vieron? ¿No fue? No, nada, vila. Bueno, porque ella está preguntando algo y dice, hola lindas, yo también quiero saber quién es mi ángel por misión de vida y cuál es mi misión de vida. Ya que gracias a Dios se me están abriendo muchos caminos. Me ayudarían a ampliar mi visión. Gracias, gracias, gracias. Ok. O sea, ahora se juntaron con Arcángel Miguel. Está mucho contigo. Dice que la lección que decidiste tomar fue hacia demostrar que podías. Por eso las situaciones se han mostrado de esa manera. Porque necesitas comenzar a soltar o aceptar que ya lo eres. Dice, todo depende desde dónde lo veas. Pero yo soy el que te da la fortaleza y te acompaño. O sea, sí que ve fuerte, pero sobre todo haz desde el corazón. Desde ahí vas a abrir las puertas. Te dice Arcángel Miguel. Pues no han comentado nada. Adriana es un calladita y Melicia se quedó calladita. Yo quería comentar algo con Miriam. Muy parecida a mi historia de vida. Muy. Entonces, bueno, yo lo que puedo aconsejarte. Igual que lo hizo ahora en vez. Si, y como lo dicen los maestros, si ya hemos recorrido un camino, ahí está para que ustedes en vez de recorrerlo y hacer las mismas cosas, pues simplemente den ese salto y estén bien en todo momento. Entonces, lo más importante en este momento es que te abras, que te abras a las nuevas posibilidades, que te unas con lo que tú eres, que dejes de lado la personalidad, lo que nosotros nos estamos creyendo, lo que le compramos al mundo. Yo, por ejemplo, era una mujer demasiado estricta. Sí, no, no. Dolor de cabeza. Muy mental. Demasiado. Era, o sea... Lo que decimos en México era una vieja. Re vieja, re vieja, porque era muy orgullosa, muy petulante. Entonces, eso me fue aislando de la gente. La idea es cuál? La idea en síntesis es, ábrete al amor, ábrete a la sensibilidad, ábrete a compartirte contigo misma, a conocerte y a reconocer lo que eres, independientemente de lo que el mundo te haya dicho. Deja de lado todo eso, que no son sino cargas. Y ábrete al amor, que es lo único real, que es lo que nosotros promulgamos aquí. Que el amor, que es lo único real, y recorre ese camino acompañado de todas las guías y ayudas que aquí puedes encontrar o que tú misma puedes invocar. ¿Para qué? Para que de una vez y a través de un cambio de pensamiento, que es otra, digamos, otra visión de tu mundo, de tu estar aquí en el mundo, que puedes lograr estar en unidad contigo y en unidad con el Padre. Y a través de ello, en unidad con todos los que te rodean. Y así vas a traer cosas maravillosas. Yo estoy esperando el novio. ¿Qué más? El trabajo. El trabajo. El dinero. La vacación. La salud, el dinero y el amor. Los hijos que no llegan. El marido que se va. ¿No llegan del antro o no llegan? Sí, claro que me apagan. No llegan y los buscan y los buscan y no llegan. Pero no, lo más importante es saber que nosotros todos lo tenemos aquí, que la felicidad está aquí, que la seguridad está aquí, que el dinero está aquí, que todo está aquí, como no lo van a recordar en la conferencia de la abundancia. Así que todo está en nuestro corazón, no en nuestra mente, está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque todo parte de adentro, como es adentro, es afuera. Si tú desde adentro reconoces que eres abundante, que eres amoroso, que tienes paz, que todo está bien, es lo que vas a manifestar afuera. Se los digo también por experiencia. Cuando logré tranquilizarme e ir hacia adentro, ahorita estoy viendo que hacia afuera todo está tranquilo y te cuidan y te cuidan un montón, aun cuando te quedes dormido en el transporte y sea altas horas de la noche y llegues con bien a tu casa. Y hasta bajando del camión, ahí está su taxi señorita, para que llegue a su casa con bien y rápido. Yo también un comentario desde mi experiencia. A pesar de que yo fui muy miedosa antes de que entré yo aquí a Lendu, bueno, ya no soy tanto, tenía yo mucho lo que decimos que es arrogancia. Pensaba yo que no necesitaba la ayuda de nadie y que nadie me podía ayudar y que yo podía con todo. Y que yo podía hacer todo porque aquí va mucho de que las personas no hacen las cosas como yo quisiera que las hicieran. Entonces aquí hay también la parte de ser lo suficientemente humildes para aceptar que en realidad no puedes con todo y en realidad ¿por qué quieres cargarlo todo? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Me como la libertad. ¿Conoces a Juanca? Entonces, dense esa oportunidad de soltar. No necesitan andar cargando todo el mundo en la espalda y la verdad es que es demasiado pesado y ábranse a pedir la ayuda pero también ábranse de corazón a pedirla y exprésenlo. Hace poco yo estuve platicando con un cliente en el que se sentía totalmente abrumado porque en un descuido había destrozado su cara. Entonces se le cerraban las puertas y me decía cosas y me decía y me decía y yo le decía, ok, ¿tú en realidad de qué forma te estás deteniendo a ti solo? O sea, independientemente de todo lo que te haya pasado y todo lo que te hayan dicho, ¿tú cómo te estás deteniendo? Le dije, si te das cuenta tú solito te estás poniendo las trabas tú solito estás pensando que tienes que resolver esa situación sin pedir ayuda y más que nada sin decirlo a las personas. Entonces, dense la oportunidad de soltar, de pedir ayuda tanto a los ángeles, a los ángeles, a su maestro de confianza y a las personas que los rodean. Muchas veces nos decepcionamos porque las personas que están más cerca de nosotros, nuestras familias, aquellos que pensamos que nos iban a ayudar no nos ayudan, pero hay muchísima gente allá afuera que te podría ayudar y tú no sabes quién puede ser. Entonces, échense la mano solitos. Hasta alguien de Facebook. Ana Luen. Quién sabe cómo llegaron aquí. También llegó de Selenamente, me parece. Sería buen un mensaje de un maestro, ¿no? Sí, justo eso les iba a decir. Lo que dice ahora es el maestro Jesús, que hablamos de maestros, lo que también está metatron, hablamos con Jesús. Lo que dice es que las puertas se van abriendo, la energía va llegando y eso comienza a ejercer cambios. Dice, cuando van hacia una inercia, cuando llega una luz que evidencia, muestra nuevas cosas, deben de comenzar a ver qué es lo que les está indicando. O sea, la luz siempre va a ayudar a visualizar y a extender. No tiendan a ocultar y a contraer porque eso les comienza a hacer daño. Si es toda esa energía que contiene, lo que les causa los dolores de cabeza o estar como fuera de este mundo, se comiencen a hacer en este mundo porque cada uno eligió estar aquí por una razón. Así que tomen la responsabilidad y hagan con esta luz para manifestar hacia más personas. La que dice el maestro Jesús o Jesúsito. Y la que dice el gancho metatron es que la sensibilidad se muestra para abrir una puerta. Las puertas están ahí por una razón. Dice, cada quien decide si abrir o cerrar en algún momento, pero es necesario que pongan lo mejor de su parte para cruzar el umbral. Dice, no, es algo que les vaya a doler, simplemente es la conexión con ustedes mismos para poder manifestar y expresar en el mundo. Cuando llegan a la inocencia y llegan hacia todo lo que requieren, es más sencillo que las cosas sucedan. Si ustedes son una herramienta, si así lo desean, es una herramienta de luz y una herramienta de amor. Así que desde esa sensación, desde esa certeza, comiencen a ser y expandan en unificación. Es lo que dice el cángel metatron y el guagua hermoso como que no lo veo muy convencido de vivir. Está pataleando. No, no, no. Es una comida. Así como que muy flojito y cooperando. Dice que él va a por más premios. Dice, hola. Dice, las sensaciones son fuertes, no solamente para los animales, sino también para las personas. Cada uno se va dando cuenta de que la sensibilidad abre posibilidades. Comiencen a ser desde la sensación de que están seguros y de que todo es para un bien mayor. O sea, aunque todo comience a mostrar nuevos panoramas que para algunos no les gustan, comiencen a ver las mejores partes de cada acción. O sea, para que las personas reaccionen y sean un cambio. Es lo que dice el guagua hermoso. ¿Y dónde están sus premios? Está gordito. Está bien alimentados. Son las papas. Y... ¿Qué tal? Que ya se nos acabó el tiempo. ¿Y andar? Lo que dice es que... Dice, la expresión llega. Dice, ustedes lo hacen a través de la palabra, a través de todo lo que pueden llegar a hacer. Dice, pero no tengan miedo de que las cosas se vayan a mover. Dice, poco a poco, la energía se condensa en donde se requiere. Llega allá donde es necesaria y se muestra, se maneja como es indicado. Dice, en la física cuántica se maneja como posibilidades, como el observador indica hacia dónde están las cosas. Así que ustedes comiencen a poner la atención hacia dónde requieren que se manifiesten. Para que todo comience a ser de manera diferente, comiencen a pensar y a sentir de manera diferente. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Al momento hace de andar. Muy bien, muchas gracias. Tengo por aquí una pregunta, más bien una petición de parte de Cristina Alejandra Gendres Cáceres. La entiendo como petición porque miren lo que dice. Yo quiero ayuda, pero no sé cómo pedirla a ustedes. ¿Qué tal que le decimos cómo? ¿En qué quieres ayuda? ¿Cuál es la situación que estás pasando? ¿Por qué surgió esta necesidad de pedir ayuda? ¿Qué estás atravesando en este momento? Compártenos. Ábrete. Y si te sirve un mensaje de los maestros, un ángel, una o de tu propia alma, lo puedes tener por medio de nosotros, pero escríbenos una pregunta. Ahorita lo que siento es como la tristeza de lo que traes, pero necesito que te abras para poder expresarlo. Le quedan unos minutos, así que Cristina Alejandra Dragos de Cáceres, pero ya, escribe ahorita mismo porque nos quedan unos minutos escasos para que podamos darte alguna respuesta a la pregunta específica que formules, por favor. Y por aquí tenemos comentarios también, ¿verdad? ¿Tienes algo? Sí. Ándote Libertad, después de la solicitud que hizo, dice, muchas gracias, amigas, hermanas de luz, me han hecho llorar de alegría y sentí su comprensión. Así lo haré. Gracias infinitas, las adoro. Y no que te sirva. Sí, porque aquí hay que recordar que muchas veces los maestros y los arcángeles nos han dicho, honran la guía. O sea, si ahorita ustedes ya recibieron un mensaje que les puede ayudar a dar ese paso, no nos hagamos majes, y aunque nos cueste y aunque nuestra persona le diga, no, es que no, den ese primer paso. Ese primer paso va a ser la gran diferencia entre que vean cómo se van a abrir las puertas para que puedan estar felices y puedan ir contentos y en paz en este mundo, o bien, si no quieren dar ese paso ya sin caso omiso, pues van a seguir atados a lo que el mundo les está manifestando. Sobre todo, vayan con amor, háganlo desde que desde que se crea que son que son parte del Padre, todos somos esas pequeñas chispas del Padre encarnadas y que estamos aquí para manifestar su amor no solamente a nosotros, acuérdense que lo que hagamos o lo que nosotros modifiquemos o el paso que demos no solamente es por nosotros, es por nosotros, nuestros hermanos y los que vienen detrás, pero los detrás vienen empujados así que mejor vayamos avanzando y ya si quieren echenle tomos para que sea un poquito más más potente y pidan ayuda y pidan ayuda bueno pues Cristina Alejandra Géldez Cáceres dice eso es mucha tristeza es una pena de años la tiene bien contenida pero no pregunta ni dice más entonces no podemos ayudarla sino pide ayuda expresamente nos estamos enterando que tiene pero no podemos decirle nada con base en enterarnos que tiene ella tiene que pedir ayuda expresa tiene que decir ayúdenme de cierta forma que yo no entiendo cuál es o arcángel tal o maestro tal qué consejo me da son maneras de pedir ayuda por favor Andrea no no es Andrea es Cristina Cristina Alejandra Géldez Cáceres pregunta pide ayuda pero expresa por favor porque sé que lo necesitas por favor pídelo o también puedes hacerlo a través de pide orientación para me sentir como lo acabas de decir estoy triste ajá pero en qué te podemos ayudar me siento triste por ta 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 me gustaría saber no sé cuál es el origen de mi tristeza o por qué siempre veo que todo el mundo es negro gris y no alcanzo no puedo ver más allá ese es el problema del mundo muchas veces necesitamos ayuda pero no la pedimos qué gracia sí a mí me sucede mucho con personas cercanas a mí que antes yo agarré la costumbre de responder a sus ciertos movimientos sin que ellos expresamente me pidieran la ayuda pero ya era un condicionamiento y realmente era una carga para mí entonces ahora lo que hago es preguntarles ¿esa es una pregunta? ¿esa es una petición de esto? ¿esa es una petición de esto? ¿esa es una petición de lo otro? y aún así no quieren decir sí o aún así dicen bueno pues si tienes tiempo o sea no es directa la situación entonces eso denota ya sea una costumbre muy vieja que tienen arraigada o que realmente no sé si les da pena si realmente sienten que están bajando de nivel al pedir ayuda no sé entonces es como que cerrar la puerta no sé ¿será que como es adentro es afuera? o que también creen que si si piden ayuda nosotros los vamos a juzgar o es que ¿qué va a decir de mí? o ¿qué va a pensar de mí? así me pasó en la semana con alguien cercano que me dijo es que yo le dije es que tu ardilla juzgadora se está creando una historia bien chida en tu cabeza pero si estoy aquí no yo no te voy a juzgar yo no soy nadie para hacer eso o sea yo lo que quiero es que transmitirte paz amor y que veas que hay otra posibilidad más allá de esa ardilla y una posibilidad real de solución la ardilla nada más te va a tener agarrado del cobote como decimos aquí y nunca te va a permitir ver ese más allá y te va a quererte atraer siempre tirado en el suelo metido en las diferentes formas que la ardilla ocupa ya sea el juicio la tristeza la soledad el orgullo la posibilidad real es el amor y el amor soluciona y disuelve toda esta visión que tenemos del mundo les voy a contar un caso para que vean no digo extremos pero que en que ocasiones se dan las cosas también resulta que una persona soño y escucho claramente que le decían que a mi me tenía que pedir perdón y dije ah pues muy bien que padre si fíjate que te tengo que pedir perdón ajá y lo ya pues es el hombre que sigue por acá por allá ah bueno vas a pedirlo o no vas a pedirlo o sea dan por hecho que con decir que algo tienen que hacer nosotros nosotros entendemos que ya lo están pidiendo no es así porque si se les está indicando de manera espiritual o de manera interna que hagan algo y nada más relatan al respecto eso no es que ya lo están haciendo es que están relatando nada más lo que tienen que hacer pero lo tienen que hacer cuando finalmente dijo bueno pues pido perdón no te preocupes no hay problema no pasa nada y sacaba un karma de miles de años pero tenía que pedirlo le costó uno y la mitad del otro pedir perdón con todo el que sabía que lo tenía que hacer y que lo quería hacer pero no decía pido perdón entonces por favor expresen porque si no expresan no liberan y uno es simplemente el representante de lo que ustedes van a liberar en el mundo pedir perdón a una persona pues como que la persona dice pues ya está ¿no? el punto pero claro cada quien se tiene que abrir si no se abren no van a ocurrir muchas cosas y eso lo sabemos de cierto nosotros y tratamos de transmitir solo ustedes de forma tal que también ustedes lo sepan por eso les decimos escríbanos de tal forma díganos de tal forma porque sabemos que si no se abren la mitad resulta o no resulta ni la mitad tienen que abrirse y tienen que pedir si no lo hacen pues no lo hagan pero ahí van a seguir igualitos y no va a bastar con que digan me dijeron que hay que pedir perdón para significar que se está pidiendo perdón se tiene que pedir entonces por favor exprésense Elizabeth Pereira dice yo sé pero no puedo por ella ella ya no entendió sabe qué es lo que le está pasando a esta otra señora que tiene tristeza dice yo sé pero no puedo por ella entonces porque la señora que tiene tristeza no está escribiendo ahorita mismo diciendo si es de años si es de esto pero que diga exactamente qué es lo que está pidiendo no lo hace es el momento que todavía no lo hace más bien ahorita sería que ella trate de ver que esa es una maravillosa oportunidad para hacer a un lado sus miedos porque al fin y al cabo el miedo es el que no le está permitiendo abrirse el miedo es que la está manteniendo en esa zona de tristeza de dolor de mucha baja densidad y que no le permite o no se cree merecedora de que tiene esa oportunidad de ir hacia el amor es o sea nadie más podemos o sea nos han dicho no puedes ayudar a alguien que no quieres de haber ayudado entonces si tú no abres aunque nosotros tengamos la mayor disposición de brindarte esa ayuda no podemos hacerlo fíjense que yo creo que esto se debe sobre todo a que por el trato en las redes sociales pues la gente no se abre mucho y también porque otras personas que también dan mensajes de ángeles o de maestros no exigen demasiado para responder una petición o una sugerencia para ellos basta nada más porque quieren un mensaje de mis ángeles y justosamente lo dan lo marco por lo siguiente a nosotros en Luz en Movimiento de Unidad Lendu los maestros expresamente nos han dicho ustedes no pueden dar ayuda si las personas no les piden expresamente la ayuda todos los demás la dan bien pero ustedes no a ustedes les toca dar ayuda solo si la piden expresamente por eso nos ponemos tan roñosos diciendo que nos digan las cosas porque ya la tenemos sentenciada los maestros nos dejan de hablar si les damos una respuesta sin que ustedes pidan expresamente la pregunta y como queremos servir a todos pues les pedimos que se ayuden ustedes mismos siendo expresos en las preguntas ¿cómo ven? ¿difícil? o también te mandan un ultimátum cuando intercedes por una tercera persona y un ultimátum fuerte así que no creo que quieran estar en esa posición cuando les calen las orejas Miguelito la experiencia pues miren Elizabeth interviene nuevamente y dice Christy pide un mensaje de tus ángeles y todavía no piden nada no está atrapada está atrapada en el sueño en el ego y el ego el ego no es porque o sea te quieras creer más sino porque simplemente es como lo decía Melis está atrapada en el miedo que es lo que nos muestra el mundo entonces abrirte como me dijo mi ángel abre el cascarón y ábrete a recibir ayuda a pedir ayuda no pasa nada no pasa nada pidiendo ayuda antes al contrario vas a recibir la ayuda que te mereces y que necesites o que requieres que tal que no pide la ayuda y ya nos despedimos porque se acaba el tiempo y que tal si le decimos que entre semana no bueno espérame que tal que no la pide y que tal que entonces este era el momento de todo este tiempo en donde se le iba a dar la solución y la iba a recibir y se iba a abrir y se iba a liberar que tal que fuera así y no está pidiendo nada y se perdió la oportunidad que tal que fuera así tú dices no entre semana si pues le estás dando chance de más pero que tal que no fuera así tenías la oportunidad de liberar no solamente tal vez esta vida sino todo lo que traías de todas las demás esa es la definitiva de nosotros como seres humanos o como almas encarnadas llega la oportunidad y no la tomamos porque aquí dice por aquí este Luis Ángel creo que es que dice ¿cómo dice Galata? algo dice Luis Ángel ahí de que Alvis Fernández Luis Fernández gracias Ángel el orgullo es algo que frena cualquier buena acción ¿te da orgullo a ella entonces? miedo ¿te da nada más miedo? bueno está frenada es terror porque está incapacitada para reaccionar es más allá entonces es más bien recuérdate puro recuérdate que eres la hija de Dios Él es en ti tienes esa chispa divina tienes la oportunidad de liberarte del sueño del hijo dormido por tu libre albedrío es la única manera en que la vas a poder hacer nadie más puede hacerlo por ti así que tú decides si en esta o cuantas vidas más comenta lo que dice Carla Lira por ahí por favor porque a mí se me fue la página perfecto Carla Lira dice Cristi estás en un lugar lleno de amor te mando un abrazo hasta que tú quieras sermosa eso es hasta que tú quieras ¿quieres en esta vida o quieres en otra? hasta que tú quieras pero hoy estamos dispuestos es que está nada pero entonces entonces ¿no se fue la oportunidad? ¿nos despedimos? y entonces cantamos pídeme la recordada porque porque nos olvidamos de que somos dioses encarnados con el poder de creación de transmutación de muchas cosas porque cedemos a los encantos hermosos del mundo pero recordemos nuestra chispa divina de nuestra esencia que todo podría ser el padre y si volvemos a hacer esa conexión con él vamos a poder manifestar si es así su voluntad y estamos conectados con ella los milagros en la tierra créanselo si es posible siéntanse merecedores y si pues hay que recordar todo lo que si hay en nuestra página de leundo.info visítenla ahí está el compendio de todo es que todavía la siento está el compendio de todas las canalizaciones meditaciones decretos con Lucía ay los videos de Meli sí recibiendo los mensajes de los maestros de estas sesiones y el primer video de ahora que está muy orgullosa lo logró ya la estarán viendo en la semana ya somos muchos también está Roxangel con su oráculo de ángeles estas transmisiones en vivo también en podcast lo pueden encontrar en iTunes en iVoox también visiten mi página de mayuritsin.com que nos costó bastante trabajo que valga la pena ahí pueden ver los eventos las entrevistas y acompáñenme este miércoles a las 9 de la mañana en Adrenalina Radio con Verónica Abejar y voy a estar hablando acerca de Reiki para mascotas que ya es la nueva sección y un día de estos aparezco un domingo de estos aparezco en Parque México dando canalizaciones gratuitas para las mascotas bueno de las mascotas y si quieren inscribirse al curso online del 6 de mayo todavía hay cupo así que aparte en su lugar con el 50% del costo total pídanme informes vía inbox y también a Lucía pídanle informes vía inbox acerca de su Reiki angélico o cartas y mañana mañana ya es el primer curso en línea ya hay personas de Chile España Alemania Alemania pero son de Chile ahí estaremos va a estar muy interesante vayan preparados pañuelos mucha agua ropa cómoda silencio frijitos y cooperantes con toda toda la disposición de soltar y recibir la ayuda si no los cartobrasos están buenos vean los colores de cabezas quieren gritar si les dan ganas de gritar de llorar fluya ya apago micrófonos No ahí les va ¡el no!! Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy, tu santo de cabecera. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy de un hombre que es posible, ser feliz sobre la tierra. Pídeme, ay Perú, pídeme, pídeme lo que quieras, que yo soy, que yo soy tu santo de cabecera, yo soy Germán, pídeme, pídeme.